¡Hola! Por venir a ver los... ¿Quién lleva más asesinatos? En todo el mundo Lleva 210.000 kills Yo llevo... Eh... Acá estaba 280 y tantas Qué triste mi cocora Quedé viciada Debe de estar la gente, ¿verdad? Ahorita quiero... ¿En serio? ¿Qué tan mala suerte? ¡Eh! ¡Eh! ¡Copían! Me copió la skin ¡Hums! Yo no quiero nada ¡Ah! ¡También! Les iba a comentar Que alguien me dijo No, Zuli Es que ese no es el cofre Que cuesta 200 monedas Mira Te muestro acá El que cuesta 200 Bueno, el que se vende por 200 Y el que tú agarraste Y pues sí es diferente El que cuesta 200 Creo que tiene amarillo O algo así Digo, no es tan común verlo Según yo tengo entendido Pero bueno Sí, este compa Se ve los videos Y tiene... Sí Hola Corre Uy, esta tablet es mía Uy, esto es mío Ay, y tienes skins Sabrá lo de los árboles, ¿no? A ver si... Vale, no me ha visto No me ha visto Yo me voy Me marcho Me marco Le llamo libertad Aparte estoy encontrando Un montón de... De cositas Aunque igual Cabe la posibilidad De que Aunque se sepa Lo de los árboles Se lo puedo olvidar Les voy a decir ¿Por qué? Porque yo me lo sabía Y se me olvidó Hace... Hace ya tiempo No, hombre Ya se mamasearon A alguien Oiga, pero no estén Haciendo bucle Compas Yo es que también Estoy buscando La... El cofre A ver si lo logro ver Ven, 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 ven Está aquí Me voy a ir para acá ¿Qué crees? Que no sabía Que ibas a hacer eso ¿En serio me creíste? Uy Este sí me interesa El casco del apocalipsis También se vende carito Adiós Corrale, corre, corre, corre ¡Oh! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ah! Casi me caigo ¡No! Yo me iba a salvar A mi compa Ahí viene ¡Qué hubo! ¡Déjame en paz, pues! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Me... Me encontré re bien, eh Ahí sí me dio re bien la vuelta ¡Dejame perseguirme! ¡Ay! Tiene como 80.000 personas ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Tendré comprado lo del doble de salto También, ¿no? Yo no sé Míralo, ahí viene ¿Qué pasó, amiguito? ¡Corre, corre! ¡Ya déjame! Yo, yo lo sé Yo lo sé ¿Qué quieres ir? Me voy a tirar Mira, voy a agarrar esto Ya que estoy al borde de la muerte Lo voy a agarrar ¿Alguien me ayuda? ¡Ay! No, es el mismo Quedamos tres ¿Por qué nadie vino? ¡Uf! Nunca había visto esto ¿Por qué nadie vino a ayudarme? Espérate Ah, bueno Nuestra es candida acá Y la otra yo creo que sí Lo he intentado Luna Bueno Bueno, a ver A ver Estaba muy decepcionada De Luna En fin Quería ver esto Más resurrecciones He revivido a 389 personas Y Joel a 1973 Joel ha tenido 276 escapes Y yo 64 Él ha tenido 785 kills Y yo 287 ¿Qué podemos decir de esto? Que Joel está loco Y es un viciado Sí, yo digo que sí Uy, ahí El primer lugar Mundial Lleva 57.000 escapes No te lo puedo de creer ¡Ay! Por cierto Le mando un saludo Y te he hecho en su cocoro A galleta ¡Mua! Gracias por traer A la mini chuli Te amo Bueno No me tocó ser el asesino Pero Este es el mapa Que varias veces Bueno, en varios videos Les he dicho Que está como medio raro Porque Pues es que jamás lo había visto Puedo subir por aquí No me mato ¡No me mato! Amigo Es que este mapa Muy rara vez Sale en votaciones Y cuando sale Ahí viene Ahí viene Adiós ¿Hola? Ay Dios Está allá atrás No te lo puedo de creer Ay Que sí se abren Las puertas Ok Esto para mí Y me voy a ir Y me voy a ir Para el otro edificio Yo no creo Poder Ayudar a ese compa Porque la verdad Es que está muy lejos De mi cocoro Y no sé No, aquí ya no puedo subir No sé si alguien Vaya a venir Así que mejor Agarro ya esto De una vez ¡Hola! Bueno ¡Adiós! Yo quería Seguir viendo El mapa Qué triste Mi cocoro Pero al menos Ya lo tengo en video No quiero pedirte Un reembolso Te voy a pedir Un reembolso Vas a ver No, es que De nada sirve Mi pase Pero bueno A ver si puedo Encontrar el cofre No saben Cómo me arrepentí De De no comprobarlo Y es que nunca Me había fijado Que los cofres Son Diferentes Jamás me había Detenido Observar eso Pero bueno ¿Qué tengo que hacer? Ganar como el asesino No, pues sí Va a estar potente ¿Y qué más tengo que hacer? Escapar tres veces No, bueno Va a estar potentísimo Y el asesino Está hasta allá Creo que está En el patio ¿Verdad? Bueno Patio En la pista Como de patinaje Baile No sé muy bien De qué sea Pero sí Creo que está Por allá Pero se están salvando Así que En términos De hacer algo Pues tampoco Es como que pueda Hacer mucho Hola Uy Mira Nomás Eso sí es valioso Corre 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 Mira Nos estamos acercando Al Uy Al 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 killer Al asesino No Hombre Bien 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 Están salvando Están salvando Están salvando No te creo No te creo Corre Ven para acá Ven para acá Vámonos 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 Ay 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 Corre Corre Está abajo Está abajo No me viene persiguiendo Según yo Solo está Si ves En la parte Y como salgo yo De aquí Sin que sea Por donde subí Estoy perdida En el ducto De ventilación Mira Por aquí Puedo bajar Pero ¿A dónde voy a dar? Pues sí Algo lejos Allá se están salvando Bien Y el de allá arriba Ya me queda Mucho más lejos A ver si viene A ver si viene A ver si viene ¿Qué emo? ¿Qué emo? Te lo van a salvar Lo van a salvar Lo voy a salvar No Ya lo salvaron Pero córrele Por el otro lado Viene ¿Verdad? Sí viene Chao Que te vaya bien No Ya mataron A mi compa Me voy ¿Eh? ¿Quieren dejar De estar ahí? Por favor Creo que No van a querer No Espérate Quiero ver Para dónde Más me llevaba Ese ducto De ventilación Acá ¿Qué había? Bueno Un estéreo Me sirve Me quedan Solo dos Espacios Así que Tengo que tener Cuidadito Agarrar Cosas Solo cuando Quede Ya muy Poquito Tiempo No Es que encima Se los estaba Bomaseando A todos Mira Por acá Fue por donde Subí Perfecto ¿Y aquí Para dónde Puedo ir? Ahorita ¿Viene para acá? No Sí viene para acá Creo No sé Se bomaseó Alguien más ¿Verdad? Mira Aquí también Puedo Tirarme Acá también Que acá fue Donde me tiré Hace rato Ahora no vas a ver Que estoy Allá Aquí arriba Así que No creo que haya Mucho problema Por eso Pero ¿Qué es lo más Lejano O cercano De una puerta Que esto me deja? Ay Pues muy cerca Oye Entonces Las veces Que no encontré Varios compas Pudieron haber Estado En las En el ducto De ventilación No Pues Guau Hola ¿Qué hacen? Nos escondemos Quedamos Cinco Y aquí Estamos Tres Mira Si hubiera Agarrado Las cosas Azules Que estaban Por allá De hecho Déjame Si puedo No No hay Nada Pues me voy A agarrar Esto Y me voy A agarrar Esto Con tal De no Irme Con Tres Monedas Menos Bien 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 Se logró Oigan Eso De los ductos De ventilación Está muy Roto Yo espero Que les haya Gustado Mucho Este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito Rojo De aquí Abajo Le mando Un saludito A Mitsuri A Emma Ay Dios Están brincando A Hime Muchísimas Gracias Por traer la ropa Y los items Del canal Los amo También A Luna Y a Nicole ¡Adiós! ¡Adiós!